Música Bueno, en esta oportunidad queremos devolver el salario que no nos corresponde que pensamos que es un salario absolutamente exagerado como legislador y por eso todos los meses devolvemos una parte de la sociedad civil a familiares de las víctimas de la masacre de AMIA que están nucleados en APEMIA una de las agrupaciones que más ha luchado para tratar de esclarecer esta acción de terrorismo de Estado y justamente la responsabilidad del propio Estado y bueno, como se trata de una agrupación de la sociedad civil de forma absolutamente voluntaria los gastos operativos que significa sostener la querella en la causa del movimiento son bastante generosos y varias agrupaciones y organizaciones entre ellos nosotros estamos colaborando digamos a que el pueblo pueda tener voz en esta causa que tanto ha conmovido a la Argentina Yo soy Laura Hinsberg, integrante de APEMIA la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA y quiero expresar mi reconocimiento a Gustavo y por supuesto a todos sus compañeros por esta ayuda invalorable para nosotros que significa el aporte económico para sostener los honorarios de nuestros abogados ante el próximo juicio por encubrimiento a irregularidades que se inicia el 6 de agosto es un esfuerzo muy grande el que nosotros venimos realizando tratando de justamente conseguir estos fondos somos una organización pequeña no tenemos padrinos hemos tenido siempre una posición independiente respecto de todas las posiciones oficiales y amigas del gobierno de turno así que valoramos muy especialmente este gesto de Gustavo y seguiremos en la lucha y en la búsqueda de la verdad y el castigo para todos los culpables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!